¡Sicariato! Robos a mano armada y violentos atracos forman parte del día a día del primer puerto. Según cifras de la región policial del Callao, son 11.308 casos de incidencia delictiva registrados en lo que va del año. Por ello, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana aprobó con 16 votos a favor solicitar al gobierno central declarar en estado de emergencia la provincia constitucional del Callao. La declaratoria de emergencia es hasta por un plazo máximo de 45 días renovables. Por eso que ustedes ven que la declaratoria de emergencia del 2015 se inicia y dura hasta el 2016. Según detalló José Sosa Duranto, coordinador general del Coresec, pedirán 131 unidades de apoyo policial y el incremento del presupuesto para sostener la logística. Señaló además que durante el estado de emergencia, las Fuerzas Armadas darían apoyo para los operativos realizados por la policía. En esta directiva, se lo puedo adelantar, las Fuerzas Armadas darían la cobertura a las operaciones que realice la policía. ¿Qué significa cobertura? Le darían la seguridad, ¿no? Para que el accionar de la policía en ese momento tenga toda una protección, digamos de esa manera. Pero con estas medidas, el vecino chalaco se sentirá más seguro de transitar por las calles. Claro, es un buen ejemplo, pues. Está bien, me parece, sí. A ver si la delincuencia para un poco, hijo. Porque todos los días la noticia prende y ¿qué hay? Mataron, robaron, violaron. No hay ninguna buena noticia. Y más, como te le digo, policías, pues, para que nos puedan cuidar y no nos puedan robar. Porque a veces, lo poquito que traemos, nos quitan, nos roban. Y no solamente nos roban, sino aparte nos matan todavía. Recordemos que en diciembre del 2015, el entonces presidente Ollanto Mala declaró el estado de emergencia en el primer puerto, hecho que duró hasta octubre del 2016. He dispuesto que se declare estado de emergencia en el cabello para enfrentar inmediatamente a la delincuencia y poner el orden interno como debe ser. Según detalló el coordinador general de la Coresec, el petitorio será presentado ante el gobierno central en las próximas 48 horas. Gracias. Gracias.